¿Para qué? Para avanzar con la modernización de este necesario tren. Estamos hablando de 172 kilómetros de ruta férrea, que se estaría modernizando para contar con un tren eléctrico de carga. ¿Por qué es tan importante en esta materia? Uno, porque es una forma de reactivar la economía de la provincia de Limón. Es un proyecto que cruza cinco de los cantones de la provincia. Es un proyecto que se encadena con la producción de la provincia, pero también es una forma de generar intermodalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que en las distintas estaciones se puede hacer la carga de producción o a su vez producción que viene de otras partes, hacer el transbordo de esa carga. Y parte de que el BESI lleve adelante el estudio de factibilidad es para que este estudio, una vez arrojados sus resultados, pueda también ser financiado por el BESI. El tren eléctrico recorrerá la ruta actual entre las localidades caribeñas del Valle de la Estrella, Limón, Río Frío, y se ampliará hasta Chilamate, que generará un nuevo corredor logístico. La obra, por 450 millones de dólares, contribuirá a modernizar el transporte de carga ferroviario con una fuente de energía limpia y renovable. Además, esta iniciativa busca dinamizar la economía de la región atlántica y descongestionará la caribeña Ruta 32, entre otros beneficios. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, destacó el impacto social, económico y ambiental de este proyecto que busca recuperar la cultura ferroviaria de Costa Rica.